¿Miras tú a mi derecha y yo a mi no más adelante o como? Hostia, eso suena a Franco bueno, ¿no? Muerto ¿Has matado a Franco? Eh, sí, y tiene un kit de camuflaje Ha matado He matado al que te estaba disparando, ¿eh? Sí, yo iba a lotear, tío Ya me estoy tomando los botiquines, tío No, Rubén, Rubén, ¿dónde estamos? Donde estamos nosotros se cierra Sí, pero yo no puedo subir A tu izquierda, ¿no? No, yo no estoy ni disparando Están disparando entre ellos Estoy muy vendido aquí, eh Muy abajo, tío Cúbreme, que subo Miis, tengo miedo ¿Dónde están mirando? Ahora mismo no estoy mirando a ningún sitio Tengo miedo Tengo miedo, ¿dónde están mirando? ¿Qué? Eh, espera, estoy mirando hacia el NW y no veo nada Y ellos tampoco me deben de ver a mí, ¿sabes? Dos contra dos Dos contra dos O dos contra uno, uno Sí, posiblemente Me estoy chutando todo lo que puedo, tío Lo veo, lo veo Eh, 330 detrás del coche Sí, pero el otro que queda ¡Premade! 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 Sí, cien por cien ¡Veme, tío, eh! ¡Cúrate, cúrate! Sí, mira dónde estoy ¡Baja para abajo! No, no, sí, aquí estoy bien, aquí estoy bien Se están moviendo Se están moviendo los dos ¿Para dónde? Hacia ti Ya he metido muchas balas, tío Uno menos, dos menos ¡Vamos! ¡Dos menos, tío! ¡Dos mochazos al final! Tío, es que le reviento en el pecho y no mueren ¡Bien! No me jodas que no lo puedo clipear Déjame clipear lo juego, o sea... ¡Achul!